Antes de cada misa debe prepararse el misal. El misal romano tiene dos grandes partes. La primera es el ordinario de la misa, es decir, las partes de la celebración que no cambian cada día, como puede ser el ofertorio o el rito de la comunión. La segunda son los propios, que son las partes de la misa que cambian cada día como son las antífonas, las oraciones y el prefacio. El ordinario de la misa se encuentra en el centro del misal. Los propios se encuentran al inicio y al final. En el ordinario hay que colocar una cinta en el principio de los ritos iniciales, para que el sacerdote pueda abrirlo al comienzo de la celebración. Otra cinta se coloca en el ofertorio con el que inicia la liturgia eucarística. Para el propio, hay que determinar qué celebración corresponde al día. Para hacer eso, hay que tomar en cuenta que el calendario litúrgico se compone de dos calendarios. Por una parte está el propio del tiempo, que se fijan las celebraciones para cada día atendiendo a dos grandes festividades, Navidad y Pascua. Por otra parte está el propio de los santos, en el que se fija una celebración de acuerdo a los meses y al número de día. Ambos calendarios deben confrontarse, y atendiendo a la tabla de precedencias litúrgicas debe valorarse que celebración tiene una posición superior, pues esa será la misa que debe decirse. Si prevalece al propio del tiempo, debe de ponerse una cinta en el día correspondiente. Estas misas se encuentran en la primera parte del misal. En el tiempo ordinario solo se prevé el propio de la misa para los domingos. En los demás días, se puede elegir el propio de cualquier domingo del tiempo ordinario. O se puede elegir una misa de las llamadas votivas, como la de San José, la Eucaristía o el Espíritu Santo. O se puede elegir una misa de las llamadas por diversas circunstancias y por distintas necesidades, como por la paz, en la cosecha, para pedir por el Papa. Las misas votivas y por diversas necesidades se encuentran en el tercer tercio del misal. En el día del tiempo litúrgico y en la misa votiva o por alguna necesidad que se elige en el tiempo ordinario se coloca una cinta. El propio de los santos se encuentra en el tercer tercio del misal. Ahí se encuentran los textos del propio de la misa por meses y días. Si prevalece el propio del santo, debe ponerse una cinta en el día correspondiente. Hay santos que no cuentan con todas las oraciones y antífonas propias. En estos casos en cada caso el misal señala de qué común debe tomarse. Los comunes son oraciones aplicables a una categoría de santos. Hay común de santos, de pastores, de mártires o de vírgenes. En cada común hay, a su vez, oraciones peculiares por el tipo de santo. Por ejemplo, para un solo mártir, para varios mártires, o para un misionero mártir. En todos los casos, el misal indica con qué común debe completarse el propio del santo. En estos casos, otra cinta debe colocarse en el común. Si se quiere celebrar una misa de difuntos o un sacramento, hay que verificar si la celebración que corresponde tras comparar el calendario del tiempo y el calendario de los santos permite que se celebre una misa especial. En caso de que no, se sigue el formulario que corresponde. Pero si se puede, se elige la misa ritual o la misa pro difuntos y se celebra en vez de la que corresponde al día. En estos casos, se pone una cinta en el formulario correspondiente, que se encuentra en la parte final del misal. Una vez que se ha decidido que misa celebrar, si en el formulario correspondiente no se encuentra el prefacio, hay que elegir uno y colocar una cinta en ese lugar del misal. Gracias a las cintas, el sacerdote podrá ir cambiando las páginas del misal. Lo abrirá en los ritos iniciales. Irá al propio para rezar la colecta. Tendrá indicado el ofertorio. Irá al propio para rezar la oración sobre las ofrendas. Tendrá seleccionado el prefacio. Con los separadores del misal podrá elegir la plegaria eucarística. Y continuar con el rito de la comunión. Y podrá rezar la oración después de la comunión. ¡Suscríbete alFabal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.